Bendita seas madre, eternamente lo seas, bendita seas madre, a ti te ofrezco mi alma, mi corazón y mi vientre, bendita seas madre, mirame con compasión y permíteme ser el vehículo de tu perdón, guárdame y protégeme a la hora de la exposición, bendita seas madre, eternamente lo seas. Como un ciego que no puede llegar a comprender el concepto del color, no entendemos hasta qué punto hemos pecado. Nos pesa la culpa y el remordimiento de haber sobrevivido, hermanas. El virus está afuera, pero nosotras podemos ser perdonadas. El virus está afuera, pero nosotras podemos ser perdonadas. Ella abre senderos donde no los hay Que ella nos guía en la oscuridad ¿Cómo te sentiste estos últimos días? Bien Estoy tranquila Durmiendo mejor Y las voces desaparecieron Estoy en control Es normal que sientas angustia algunos días Sin embargo, tenemos que estar alerta y evitar que sufras otra crisis No voy a caer de nuevo Sé lo que tengo que hacer Mantenerme activa Luchar contra las distorsiones de mi mente Y buscar fuerzas en la oración Así es Eva Orar siempre es el camino De todas maneras recuerda Que podemos hablar las veces que sea necesario No estás sola Gracias Me hace bien escucharlo Sobre sus Sobre sus Apresenta Supone Estable Cone Tengo buenas noticias. La voluntad de nuestra madre se hizo en ti. Tienes un rol sagrado por cumplir ahora. Felicidades. Tienes un rol sagrado por cumplir. 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 Ella abre senderos donde no los hay. Que ella nos guíe en la oscuridad. ¿Cómo estás, Eva? Bien. Estoy bien. Un poco ansiosa y... Y bastante cansada. Pero orar me ayuda a mantener mis pensamientos en orden. Es normal lo que sentís. Tomar mucha agua y hablar de tus sentimientos debería ayudarte a transitar los próximos días. Sí. Como siempre tenés razón. Me quejo. Pero en el fondo estoy feliz de ser vehículo de su voluntad. Ya pensaste un nombre. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Eva? Tenés que estar tranquila para que vos y tu bebé estén bien. El primer varón en nacer en los últimos 15 años tiene que ser motivo de felicidad. Nuestra Santa Madre nos ha bendecido a través tuyo. Es suficiente por hoy, Eva. Es bueno que descanses. Sé la causa de un nuevo principio y el vehículo de su perdón. Es bueno que descanses. Es bueno que descanses. Es bueno que descanses. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bendita seas Madre, eternamente lo seas Bendita seas Madre, eternamente lo seas Bendita seas Madre A ti te ofrezco mi alma, mi corazón y mi vientre Bendita seas Madre Mírame con compasión